Y desde Miami, Lilian Tintori, esposa del líder opositor encarcelado Leopoldo López, rechazó la decisión de la Corte de Apelaciones de Caracas, que ratificó la sentencia de 13 años, 9 meses y 7 días de prisión para López. Tintori señaló que con el fallo se ratifica que en Venezuela gobierna una dictadura y que la única solución es la movilización. Orlando Guerrero, nuestro periodista NTN24 en Miami, tiene la información. Orlando, una buena tarde. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Lo que ha dicho hoy Lilian Tintori aquí en la ciudad de Miami es que lo único que cabe hoy en Venezuela es marchar y presionar a la administración del presidente Nicolás Maduro. Señala que el fallo de la Corte de Apelaciones contra su esposo simplemente es la demostración de un sistema judicial corrupto y que mientras el gobierno esté rigiendo los destinos de Venezuela, muy difícilmente eso va a cambiar. La esposa de Leopoldo López dijo aquí en Miami que la decisión tomada por el Tribunal de Apelaciones de Venezuela es una muestra clara de que el presidente Nicolás Maduro teme tener al líder opositor en libertad. Mientras no haya un cambio de gobierno, señaló, muy seguramente los 98 presos políticos que hoy hay en su país seguirán en prisión. La Corte de Apelaciones agarró la sentencia del tribunal donde condenaron a Leopoldo la vez pasada y lo mismo, corte y pega, lo mismo lo expusieron en la sentencia de la Corte de Apelaciones. Es decir, agarraron el nulo juicio, que es nulo de toda nulidad, porque condenaron a un hombre inocente sin pruebas ni testigos y lo llevaron a la Corte de Apelaciones y lo lanzaron. Esta semana que acabamos de vivir los venezolanos, pues a todos nos quedó claro que el gobierno de Maduro ratifica su dictadura. Ratificó que no va a liberar a los presos políticos y que tampoco quiere elecciones. Ratificó que le tienen miedo al liderazgo de Leopoldo López. Sobre el diálogo con el gobierno Maduro, precisó, debe darse solamente si los presos políticos son liberados, si se permite el proceso revocatorio del presidente y si la presencia de la Organización de Estados Americanos se garantiza en esas conversaciones. Yo confío en la unidad democrática y cómo manejan ellos el tema del diálogo, pero yo, como mujer venezolana, como esposa de Leopoldo López, la única forma que yo me sienta tranquila de que ese diálogo se dé es que la OEA esté presente. Ante lo lejano de que esas condiciones se cumplan, la salida, dijo, es marchar. La convocatoria a protesar contra el gobierno chavista ahora tiene carácter internacional e hizo énfasis en que será una marcha totalmente pacífica. Hoy los militares tienen hambre y sus familias también. Los policías y los guardias tienen hambre, igual que todos nosotros, porque no hay en Venezuela. Los militares tienen que estar con el pueblo y respaldar, proteger al ciudadano, también lo dice la Constitución. Los militares deben garantizar la seguridad de los ciudadanos en las calles. La pregunta es qué va a ordenar Nicolás Maduro. ¿Por qué Nicolás Maduro ordenó disparar el 12 de febrero del año 2014? Y mataron a Basila Costa y a Juancho Montoya. ¿Será que el primero de septiembre Nicolás Maduro va a ordenar disparar? Para la jornada del próximo primero de septiembre se busca la presencia de voceros internacionales en la ciudad de Caracas, en Miami y en Nueva York. También los venezolanos marcharán aquí en los Estados Unidos. Esta es la información desde Miami. Soy Orlando Guerrero. Regreso con ustedes. Gracias Orlando. Una buena tarde por supuesto.